...todavía recuerda las posadas tal como eran hace unos cuantos siglos. En el viejo Madrid está el restaurante más antiguo del mundo, refrendado por el Guinness que con orgullo muestra en su escaparate. La gastronomía madrileña es como su población, una mezcla de comidas regionales e internacionales. Es verdad que el cocido madrileño o los callos tienen personalidad propia, pero si hay un lugar donde es posible todo tipo de comida, es aquí. Por lo general, el madrileño valora mucho la comida, su calidad y entorno. Siempre que su economía se lo permita, sale a comer fuera, y tal vez por eso existen restaurantes para todos los gustos y para todos los bolsillos. Posiblemente el Lavapiés sea el barrio más internacional de Madrid. En él se mezcla el Madrid castizo con la humanidad inmigrante. La Lavapiés es un barrio policultural, desaliñado, colorista y vertiginoso. Las corralas parecen restos paisajísticos de aquel Madrid cañí, de chulapas, toros, verbenas, chotis y zarzuelas. Aunque en declive, algo de eso todavía queda. En el centro de Lavapiés hay un edificio fuera de toda lógica. Misteriosamente conservada, la ruina de una iglesia bombardeada en la guerra civil ha sido convertida en biblioteca. El resultado es un espacio sincero y moderno, sorprendente e íntimo a la vez. En su terraza, jóvenes Erasmus se solazan rodeados de la mirada expectante de los viejos tejados de Madrid. Los tejados de Madrid han sido retratados en muchos documentales, abigarrados, galdosianos, lúgubres o altivos. Hubo un momento en que estuvo de la mirada expectante.